Esta es Salomé. ¿La ven? Llena de clase, llena de estilo, llena de pasión, llena de inteligencia, llena de saber, llena de amor, llena de odio, llena de ira, llena de cariño, llena de electricidad, llena de neuronas, llena de sangre, llena de óvulos, llena de microbios, llena de pechuga, llena de lechuga, llena de papa, llena de arroz, llena de garbanzo, llena de arveja, en fin, como cualquier ser humano lleno de clase, lleno de estilo, lleno de pasión, lleno de inteligencia, lleno de saber, lleno de amor, lleno de odio, lleno de ira, lleno de cariño, lleno de electricidad, lleno de neuronas, lleno de sangre, lleno de óvulos, lleno de microbios, lleno de pechuga, lleno de papa, lleno de arroz, lleno de garbanzo y lleno de arveja, con adicción a la cafeína, Salomé salió un día de su casa y camino al centro de la ciudad, decidió entrar a un café para pedir un tinto, fue la peor decisión de su vida. Salomé salió un tinto, fue la peor decisión de su vida. Salomé salió un tinto, fue la peor decisión de su vida. Salomé salió un tinto, fue la peor decisión de su vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.